Música Bueno, supongo que tenéis preguntas para un poco poner en orden los ingredientes que han ido apareciendo. Cuando os comentaba que yo hubiera sentado, ahora que los he escuchado, a los ponentes, yo los hubiera puesto en otro orden. Es decir, casillitas los hubiera ordenado de manera diferente porque en el discurso que nos han explicado, en la cadena de montaje, es una palabra horrenda, es una cosa cultural, pero los pondría de manera diferente. Yo hubiera situado en primer lugar a que hubiera hablado José, porque hablo desde un punto de vista de la creación, de los problemas que tienen cuando han acabado la película y cómo la ponen en el mercado. Y ahora hablaremos de ello. Después hubiera situado a José María arriba, porque nos hablaría del papel de los festivales en ese supuesto tapirouche y luego el mercado B, y luego lo que no es sobre todo lo que no luce, y todas las ideas equivocadas que uno tiene cuando el festival tiene que salvar la vida. Después hubiera colocado a Patrick, que es este que está en el orden correcto, porque Patrick te dice, hombre, yo ya he circulado por los festivales, estoy en el ámbito alternativo, no alternativo, comercial o no comercial, y lo que hago es reordenar conociendo a mi audiencia para hacer lanzamientos alta costura. Alta costura, entiendo que puede ser algo muy, muy, muy cuidado. Y finalmente, el espacio de reflexión, que la faría con el primero, con el creador, que sería la participación de Javier. Porque Javier nos ha hablado de cómo debemos desacelerar, hablaremos del término de velocidad, y de cantidad, y de calidad, y de velocidad, y de lentitud, y de tempo lento, para conseguir que la audiencia se siente partícipe y goce de los contenidos que el creador aporta a la sociedad. Y, por tanto, en ese doble movimiento de fidelizar y de crear audiencias, también estás reforzando toda la cadena de montaje cuando llegas a José, que es el creador, porque los entes partícipes. Un poco este sería el resumen. Yo, para no cansaros, porque si no hablo mucho, pero vamos a hacer un resumen rápido. Ahora, imaginaos que estamos en un trama de la tele, empiezan a salir headlines, un montaje rápido que hemos hecho durante la pausa, durante el coffee break, y vamos muy a las cabezas parlantes cuando el vídeo esté editado, en el caso, no sea así, pero, es decir, imaginaros los highlights de la gente que ha participado. Empezamos con Javier, y Javier rápidamente nos decía, nos hablaba de la experiencia en el público. Nos contraponía la exhibición, pero pedía más reflexión. Nos hablaba del ámbito de la velocidad y ámbito de profundización. Cómo el proyecto de fisuras fílmicas permitía, en algunos casos, el análisis exhaustivo, durante un largo tiempo, de realmente sacar lo mejor, lo que aportaba la obra cinematográfica y su contenido hacia la sociedad. Eso permitía que el director se implicase mucho más, y que hubiera una participación de la comunidad. Ahí salía el concepto de fidelizar versus comunidad. Javier se quedaba, de los dos, con la comunidad. Luego hablaremos de lo que es crear para el proyecto, el producto para la siguiente. Hablaba de la cantidad, sobre todo, versus la calidad, versus la cantidad. Y ponía, elevaba la ceja respecto a cuando los números se comen la cultura. Es una frase emblemática, ¿eh? Cuando los números se comen la cultura, también se comen la calidad. Sobre todo, que no fuera cerrarse los contenidos únicamente cinematográficos, porque luego nos hablaba de lo interesante que es que, en el ámbito de cine, el cine trata de conflictos reales, que, por tanto, reflejan lo que sucede en la sociedad. Y en su proyecto, el doble papel de mediadores, en cuando haces partícipe a la sociedad, a la gente, a los espectadores, para que aporten esas miradas heterogéneas, que son diversas, que se sienten cómodas, para explicar lo que han visto. Por tanto, el efecto final sería desplegar diferentes relecturas en un discurso colectivo versus un discurso jerárquico. E impuesto, que eso sería el cine más mainstream, de pensamiento único, que mientras estás sentado en el cine, no permite pensar lo que estás viendo. Hablaremos ahora del contagio con la velocidad. José nos comentaba, evidentemente, con sus joyas hechas alta costura, de bajo presupuesto, 100.000 euros, por ahí, cómo le costaba recuperar la ayuda en muchos casos, de cómo las dos películas que habían circulado, pues claro, que se encontraba con contratos absolutamente draconianos y bestias, donde, como mínimo, se puede decir que eran honestos, pero en el fondo eran 100% ladrones, pero decían, me lo quedo todo. Bueno, como dicen, son honestos, le habíamos dicho, pero eran draconianos y que él, pues que no le parecía bien y pensaba que en algunos casos era mucho mejor y que hacía la distribución artesanal, con lo cual tú controlas mucho más, incluso desde el trailer, haciendo que vas a dirigir, porque dice que vaya a un festival no es que vaya a funcionar mejor, eso lo volvió a José María de Riva. Sobre todo, José insistía en evitar los círculos endogámicos. Patrick. Patrick nos ha dado cinco pistas importantes a seguir. Él, antes de empezar con las cinco pistas, decía, sobre todo, nunca olvidéis a la audiencia, y eso hablaremos de la audiencia, porque en el fondo estamos hablando de distribución alternativa, distribución alternativa precisamente porque cuenta con la audiencia y cuenta con quien hay en otro lado. Y tengo una pregunta por ahí sobre el doble círculo que hay de audiencia, de público potencia, hay un doble círculo. Y hablaba, no olvidéis nunca la audiencia, y sobre todo, get the discussion to happen, que haya ruido, whenever you get the buzz, el ruido, el murmullo, aprovecharlo, todo junto. Y nos daba la primera pista, el day and day, concentrarlo todo, all at once. Como definitivamente tenéis, se tiene poder para hacer campañas de marketing, o hacer varios steps que luego se diluyen en gran competencia, aglutinarlo y agruparlo todo. Nos daba otra pista, que era establecer partenariado, establecer partnership, bueno, perdón, sí, este es tuyo y este es mío. Acuñaba lo de network gatekeepers, es decir, cuando algo te lo han dado en especias, es muy valioso con ser o no fría, la traducción como mantén las alianzas. Por lo tanto, si has identificado con quién tienes alianzas, manténlas, que pueden ser de toda índole, alianzas que vayan en especie, o alianzas que te dan tercer punto, cuando realmente conoces a tu audiencia y luchas hasta el final por tus pequeños grupos, los pequeños grupos potenciales. E ahí nos daba pistas, ser imaginativos, ser creativos, ir al límite, un poco, yo he apuntado en mi columna, he hablado de ideas, un poco como cuando pones los tags en Instagram, que haces una fotografía a una vaca en un parado, porque es bonita, y tú empiezas a pensar, ¿cómo la puedo taggear? Pues pones el lugar geográfico, el momento del día, si está lloviendo, pones lluvia, porque igual está lloviendo, verde, pero es color verde, vaca, mancha negra, leche, un, dos, tres, pon otra vez. Ese taggear exprimido, a cuáles son los grupos potenciales, el documental, por muy especifico que sea, es donde él nos invitaba a ser imaginativos. Por tanto, pensar en la audiencia y sobre todo sentirse muy confortable respecto a cuando tú estás presentando tu película, ficheando tu film, comparándolo con otros, no solo a nivel de cifras con detectivas, sino sobre todo evitar el síndrome. Mi película es única. Y aquí está pista. Si no lo tienes, o no lo conoces, o no te sientes cómodo, incorpora a alguien en tu equipo que domine en social media, porque para la extensión alternativa es imprescindible. José María, entendiendo que hemos cantido las sillas, ese sede orden narrativo, decía que en el cine no hay regla. Y nos hacía la módrica para cien de los zampatos que luego ya la ha ido humorizando a lo largo de su ponencia. Pero nos explicaba que Lucrecia Martel precisamente decía no, no, si hay ayudas hay para todo, pero ¿qué ayudas hay? Para que las películas se vean. Por tanto, nos decía encontrar el principio de visibilidad. Y luego nos decía que ese principio de visibilidad choca con una saturación de mercado. Eso es cierto. Hay un exceso de películas. Por eso que decía también Lucrecia, exceso de producción y exceso de ayudas. Quizá eso es otro tema de otra mesa. Nos sugería la idea de un canal de televisión cultural absolutamente al margen porque hay un público para ello. Lo ponía como idea. Luego, hablando de los festivales que están también reposicionándose en la cadena de montaje y que pueden ser un mercado B, ha sido implacable respecto a ciertas negociaciones de los fees en cuanto dice que es un mercado opaco y difícil. Por tanto, hay que ser jugador de póker en ese sentido. Nos recuerda la falsa idea de los festivales. Nosotros poníamos incluso conocimiento exhaustivo de muchos festivales, pero el de Cannes, que es el gran tapiz bus, pero que tiene una punta de IGBR pero en el fondo circula muchas cosas por debajo. Como el reto de hacer sacar a la gente de casa y entonces ya empezaba a hacer, como si fuera un DJ, el mixing, entonces lo ha dejado Javier, cerrando el círculo, las acciones de comando, de guerrilla, que serían las acciones creativas que nos plantaba Patrick, y un poco bajarse de Mercedes, porque esto debe ser así. Y como le voy a volver al CINIAT 1, nos hablaba de cómo hacer unos diners, etcétera, sobre todo la importancia, y ahí la sala también con Pantra y la sesión media, de la comunicación. Y no se ha dejado para nada, porque como yo hacía un poco de resumen de las ideas de los dos anteriores compañeros, el tema de las alianzas, de los dos anteriores compañeros, me parecía necesario haceros este resumen, porque si yo soy un poco así, hechos los, luego lo podéis tener más o menos en diferentes formatos, pero si juntamos ideas, estamos todos on the same page. Y ahora sí, empezamos. Si no, te son the same page, bien. Bien. Bueno, este es porque he tenido 10 minutos de Coffee Break. 10 minutos de Coffee Break. Bueno, claro, como no sé nada, me tengo que juntar las piezas y parece que sé algo. Así de simple. Yo, si os parece, vuelvo a... Tengo unas preguntas. Yo siempre empiezo siempre las... Tenéis la prioridad vosotros, porque precisamente sois los que sois la otra parte y tenéis cosas que decir. Siempre hablo diciendo ¿Quiere abrir alguien fuego? Si no, es deber del moderador para el dinamizador tener alguna cosa preparada para juntar los ingredientes. Así que... Bien. Tenemos ahí una pregunta... Sí, está Cristian. es que me echamos a Focus. Cristian. Cristian, entre otras cosas, inédit. Hola, buen día. Es una pregunta para el Patrick. Voy a decir en castellano o catalán. Es igual. voy a decir en castellano porque tiene traducción. La pregunta es para el Patrick y creo que enlaza con uno de los temas recurrentes en el tema de la distribución que ha sido el evento, el sacar a la gente de casa y llevarla a un acontecimiento, sea una presentación, sea un festival, sea presencia de director. A mí hay un tema que Patrick no ha tratado en su presentación que se insinuaba en su bio, en su sinopsis de Dubov, que es el tema del pop-up cinema. Parece, por lo que entiendo, que tiene algún tipo de sistema de cine bajo demanda en su propia distribuidora y creo que es un tema interesante porque además aquí conocemos que hay proyectos que están saliendo. TAC es un referente en Estados Unidos sobre cine bajo demanda. We want cinema en Holanda. O sea, hay toda una corriente de eventos bajo demanda. Entonces, bueno, me gustaría que explicara un poco su caso. Claro. Vale, pues me preguntas qué hacemos con el pop-up cinema y event cinema versus cine a demanda. Bueno, pues en Dubov tenemos el pop-up cinema que llevamos haciendo desde el 2011. Surgió el reconocimiento de que los tipos de películas que estamos mostrando, pues la gente quiere tener sus propias exhibiciones, quieren ser, quieren celebrar su propia exhibición en su zona, quizás porque la película no la ponen, no la proyectan en su pueblo o su población o porque se lo quieren enseñar. Quizás es una sociedad o un club cinéfilo o una clase. Lo quieren programar ellos por lo que sea. Nosotros comenzamos en hacer esto tratando individuos y organizaciones al igual que los cines comerciales en los que les dábamos la película a la vez en la que se proyectaba en los cines generales y dividíamos los ingresos y tal. Se convirtió en algo muy exigente administrativamente hablando. Tenemos, si alguien ha trabajado en distribución tienes que conocer pues que se pierde mucho tiempo con el tema de la recaudación. con lo cual pasamos a un modelo de tarifa plana para comprar una licencia de forma que se puede exhibir la película de la forma que quieran es suyo nosotros no participamos en la proyección en absoluto. Lo que compran de nosotros es la licencia de una proyección muchas sociedades cinefilas lo hacen con nosotros o también tenemos más solicitudes de acontecimientos de entretenimiento que incluyen esto en sus programas bares clubs nocturnos también solicitudes de agrupaciones de alumnos instituciones educativas universidades y también a veces en una organización corporativa alguien que quiere proyectar alguna película para los empleados a la hora de comer yo que sé durante la semana de medio ambiente o de la sostenibilidad hay diferentes formas por las que se llega a esto pero bueno nosotros teniendo los derechos vendemos la licencia os puedo dar un ejemplo no sé si puedo utilizar este ordenador de nuevo y rápidamente os puedo enseñar la página web si alguien me cambia la proyección vale genial pues vamos a nuestras películas lo reciente Mistaken for Strangers está un documental sobre grupos un grupo de rock and roll The National a ver si está aquí bueno cuando alguien visita esta página web busca por aquí puede ver el trailer puede ver lo que hay en Twitter Facebook ven algunas críticas aquí y luego hay esta parte si quieres el DVD si quieres iTunes si quieres ver otras pelis en iTunes y esto es celebra tu propia proyección eso lo intentamos hacer bastante prominente sobre todo más adelante tras la la exhibición si pudiésemos vamos a cambiar de país vaya ahora no sé cómo volver básicamente esto te llevaría a una página en la que puedes comprar una licencia aquí están los precios básicamente te dan precio yo como individuo o sociedad cinéfila puedes hacerlo para nuevos lanzamientos el mismo día del lanzamiento entonces pagas una prima pero bueno más adelante a lo largo bueno según pasa el tiempo después de ocho semanas vale unas 100 libras versus 200 hay diferentes precios depende de si no es empresa mayor pagas más si eres un grupo de alumnos bueno depende también mucho del poder adquisitivo estas proyecciones se anuncian en la página web tienes aquí el 21 el 22 23 25 2 el 25 algunas películas ya tienen algunos años pero bueno tienen una resucitación porque la gente las encuentra en nuestra página web y bueno pues puedes escoger por temáticas si te gustan los documentales medioambientales tenemos aquí diferentes títulos otra cosa que hacemos es que si alguien quiere proyectar la película y ser parte del evento a la vez que los cines pues estarán en la página web del cine otro documental musical esta es la página web principal esto se tiene mucha promoción en los medios sociales si vas a las próximas proyecciones aquí tenemos de cine comercial y esto es Gorilla en Manchester es un pop-up cinema alguien ha pedido una licencia así es como funciona el pop-up dando a la gente acceso a que ellos lo programen va muy bien cuando hay una causa asociada y yo desde luego trabajaré para promocionar el pop-up y las proyecciones desde abajo al igual que los cines convencionales claro la prioridad es de los cines porque así sobrevive la industria pero quizás unas semanas después reciclamos los contactos decimos a todos que pueden tener su propia proyección una vez se ha pasado la ventana de los cines convencionales eso está muy bien para pues diferentes documentales como por ejemplo más de 100 contratos de pop-up u otra película que nos fue muy bien con esta plataforma bueno contesta esto a lo del pop-up también has hablado de los eventos está bien que lo hayas comentado porque quiero insistir en el hecho de que somos un distribuidor que sobre todo utiliza la ventana de los cines para conseguir promoción pero se puede hacer con otros ejemplos esto Life Itself es un documental sobre el crítico de cine vino el director y es difícil decir hay una película sobre un crítico de cine él escribió un libro The Perfect London Walk y bueno pues hicimos publicidad en la librería seguimos hicimos un paseito por el campo la gente con el director con este libro escrito por el crítico en los años 80 una forma muy útil de hacer otro evento que tiene que ver con las películas no siempre tiene que ser una proyección ni una sesión de preguntas y respuestas con el director es otra cosa de hacer algo agradable y recordar a la gente que Life Itself será proyectada pronto en los cines y que la gente pues pueda acudir a estas páginas a través de diferentes eventos y actividades espero que esto responda a tu pregunta no, sí, bien allá al lado y después después vas de la segunda pregunta tenemos micrófono tenemos micrófono change me hi I have some questions for Patrick preguntas para Patrick una sobre los estrenos en cines en el Reino Unido y los documentales largometrajes que no sean en inglés pero subtitulados en inglés ¿sería un problema para vosotros creéis para las proyecciones o exhibiciones en salas en el Reino Unido? y otra pregunta para ti Patrick sobre el trailer del documental he oído que hay gente que está monetizando el trailer que le está sacando un rendimiento lo ponen luego ponen anuncios y bueno sacan ingresos no sé si tienes experiencia de este tema María decía que piensa que algunos agentes de ventas y distribuidores pues toman partes de esas honorarios de los festivales y no queda muy claro con los directores o los productores pero bueno que se llevan una parte y que no no queda muy claro al final cuánto pagan los festivales a los agentes comerciales y si los agentes comerciales le pagan lo que le tienen que pagar al productor me parece que eso es un tema importante eso que mencionaba él me gustaría preguntarte qué nivel de claridad tienes tú con tus productores en cuanto a lo que recibes en lo que te pagan vale primero decías hablabas del documental largometraje en otro inglés con subtítulos en otro idioma pero con subtítulos en inglés sí por supuesto fantástico tenemos un ejemplo del año pasado The Arctic Killing está en Indonesia y ha tenido mucho éxito se exhibió en el Instituto de Arte Contemporáneo en Londres todas las semanas y dos semanas consecutivamente una locura absolutamente increíble las películas extranjeras sí que tienen potencial para exhibición en sala en el Reino Unido creo que también están pasando cosas buenas con películas de ficción la película rusa Leviatán me parece que también le está yendo muy bien The Great Beauty también le fue muy bien en el Reino Unido esto ya me lo han preguntado creo que no se discrimina por el idioma siempre que la obra sea cinemática increíble buena se le puede encontrar público Segunda pregunta no sé si hacemos anuncios en trailers normalmente utilizamos los trailers para llevar a la gente a las páginas de las salas realmente no sé si conseguimos ingresos por anuncios se encargará otra persona de la compañía no te puedo responder en cuanto a la transparencia la transparencia sobre los honorarios me temo que mi director de distribución es el que se encarga de esta parte pero nosotros tenemos un sistema de reporting de informes muy claro para nuestros productores y les vamos informando de lo que va ganando su obra en cuanto a ingresos gastos lo que sea me parece que no se puede elaborar uno una buena reputación si no eres transparente te aliento a que hables con nuestro equipo de ventas internacional y la gente que haya hablado con nosotros en ocasiones anteriores para que te respondan ellos pero creo que esta transparencia es importante tenemos una tercera pregunta a la fila 7 central ¿aquí? sí uno, dos, tres cosas hola hola bueno yo me pongo nerviosa hablando en público o sea que me he recordado lo que ha dicho Javier yo soy Olga de la Federación Catalana de Cine Club entonces nosotros estamos en el otro lado o sea nosotros somos una federación de asociaciones de público organizado los cineclubs son en un principio público que decide pasar de ser público pasivo a ser público activo o sea a programar y a crear cineclubs en en Cataluña debe haber unos 50 cineclubs de los cuales la mayoría están federados y uno de los problemas más grandes que tenemos precisamente es el lo que nosotros defendemos como el derecho el derecho del público el derecho que el público pueda tener y pueda llegar lo que queremos llamarle a mínimo me gusta bueno pues cine de calidad tener en cuenta que hoy en día fuera de Barcelona o de Girona es que no se ve ni cine de autor no se ve absolutamente nada versión original y cine de autor lo que es en pantalla grande entonces los cineclubs ahora están haciendo lo que se llama cine de sustitución que es proyectar este tipo de cine como mínimo entonces es un colectivo muy heterogéneo hay cineclubs que te hacen ocho películas al año a cineclubs que a lo mejor proyectan treinta o cuarenta entonces si ya tenemos dificultades para que llegue yo que sé Winter Sleep hablando de una distribuidora grande pero que trae cine de los que nos cuesta a nosotros pues imaginaos que pueda llegar cine de distribuidoras más alternativas es que ya nos gustaría poder verlo porque consideramos un derecho pero es que no hay recursos y la administración no está por la labor vaya no tiene mucho sentido que haya tanto 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 cine y que no se pueda ver y que el público no tenga acceso a ello es uno de los derechos fundamentales entonces yo os lanzo también a esta idea a tener en cuenta que los cineclubs pueden ser pantallas y están dispuestos pero en este momento no pueden ir más allá son gente voluntaria de su tiempo que dedica un tiempo a hacer estos proyectos ellos hace años que la creación de eventos lo tiene muy claro son gente que hacen hojas de sala que presentan la película que a veces pueden hacer debate si tienen el espacio adecuado y el tiempo que también dependen de otras instituciones que si pueden traen los directores sobre todo de cine catalán no pueden más porque no tienen recursos para traer pero este es el público que está dispuesto a recibiros pero también necesita ayuda o sea yo lanzo el otro lado de la situación supongo que me toca sí pero y lamento si lo planteo así la pregunta a cuál de los ponentes iba dirigida perfecto perfecto la recogemos y de hecho yo lo he entendido así y yo le cedería la palabra porque me parece que es lo más parecido es decir en un mundo ideal debería haber muchos proyectos Javier entonces lo que estáis haciendo vosotros lo veo así y lo podéis discutir digo como Alex Navarro fuera de media el límite entre el cine club sería que la administración cogiera esa iniciativa que lo hacen los cine clubs dar voz a la audiencia para ver esas películas donde hay mucho y no se puede ver y que haya esos espacios para poder ver entonces yo te daría la palabra a ti no, no, no yo he hecho he vuelto a repetir en mi cadena de montaje como no he formulado la pregunta a nadie permíteme que entiende articular un discurso para el público entonces yo decido ya que no decido enviar la pregunta a nadie quién es quién está más capacitado para responder esa reflexión que te agradezco que te agradezco la señora Gracias.